A continuación, escucharemos el mensaje del distinguido ciudadano, el señor Mardoqueo Cancach-Sacach, que tiene ese gran honor de dirigirse ante la concurrencia. Recibámoslo con fuertes aplausos al señor Mardoqueo Cancach-Sacach. Honorable Consejo Municipal Saliente, Honorable Consejo Municipal Entrante, representantes del organismo público, autoridades comunitarias, alcaldes y alcaldesas, cocodes, tanto del casco urbano como de las comunidades de nuestro pueblo, medios de comunicación que están cubriendo este evento tan solemne, tan importante en la historia de nuestro municipio, vecinos y vecinas, invitados especiales todos, me es un gusto dirigirme hacia cada uno de ustedes. En esta mañana, quiero enfatizar el agradecimiento profundo a Dios, en primer lugar, por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos este privilegio de trabajar juntamente con el Consejo Municipal en este periodo de gobierno 2012-2016. Ya se dijo acá que todo tiene un principio, todo tiene un fin. Tenemos que ser respetuosos de los cambios que hay en nuestro país, principalmente en los cargos públicos. Me he manifestado en varias ocasiones y he dicho, respetando la voluntad de Dios y también las leyes de nuestro país, anuentes a esto, hoy venimos con alegría y quizás con un poco de tristeza, pero aquí estamos para entregar el cargo en esta mañana. En estos cuatro años de gobierno municipal, estoy enteramente confiado en que dimos lo mejor de nuestros esfuerzos pasando en el desarrollo de nuestro municipio. Así, hemos venido priorizando temas como la educación a través del mejoramiento de infraestructura, techados de patios escolares. En algunos casos, debimos sustituir techos ya caducados y sustituyendo, por ejemplo, techos de lámina, techos de terraza o losa, como conocemos. Hemos venido trabajando realmente, dimos nuestro mejor esfuerzo. Desde el principio de nuestra administración nos dimos a la tarea de recuperar espacios públicos que estaban descuidados y ahí tenemos el parque de los próceres, la fachada de entrada al cementerio ubicado en el Calvario. También podemos hablar de la ampliación del cementerio en su primera y segunda fase y obras que sin duda alguna ustedes han sido testigos. Puedo hablar hoy del cambio de pavimento aquí atrás del convento, en frente de Banrural, de Secopa hasta la entrada a Colonia Noruega, de aquí de Secopa, este en el Cantón Poniente que conduce la calle a la PNC y varios proyectos no sólo del casco urbano, sino también directamente en las comunidades que nunca los dejamos al margen, sino tratamos de que la inversión fuera de manera equilibrada. En aras de buena intención también apoyamos a la juventud, apoyamos el deporte en las numerosas solicitudes recibidas. Se les dio también espacios hoy como es el Centro Cultural y Deportivo y que hoy está a la vista de todos ustedes con la finalidad que nuestros jóvenes tengan un espacio digno donde practicar el deporte. En algunas ocasiones se me decía, alcalde, pero ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es la inversión que usted está haciendo por la juventud? Quizás directamente no se le podía dar los implementos deportivos, pero qué mejor un centro como que tenemos hoy, que con sus características muy importantes, yo creo que es uno de los mejores a nivel de Chimaldena. Cada uno de los integrantes de la Corporación Municipal hicimos lo que estuvo a nuestro alcance con el sueño de impulsar siempre el desarrollo y uno de los importantes avances también fue haber implementado programas que de hecho es una obligación del alcalde de la municipalidad. Sin embargo, nosotros encontramos una oficina municipal que prácticamente solo cumplía con requisito sin que se le haya dado vía. Sin embargo, hoy puedo decir que gracias a Dios y públicamente me manifiesto, gracias también al apoyo de mi señora esposa, logramos darle vida a la oficina municipal de la mujer, apoyando al adulto mayor, principalmente a la mujer, también a la adolescencia y a la niñez. Y dicho sea de paso, una de las experiencias más importantes que yo puedo recordar como una anécdota. En una ocasión, en un evento en Chipiacul, llegamos allá, nos instalamos, y había una mujer que prácticamente, con todos los problemas familiares que tenía, había tomado la decisión de suicidarse. Pero ese día hubo el anuncio que yo iba a llegar y lo que hizo la señora es acercarse con mi esposa y ella amablemente la escuchó y a través también de algunas experiencias que ella tiene, la aconsejó y le dijo, mire, tiene a sus hijos y por ellos hay que luchar. Gracias a Dios, a la semana vino la señora aquí a la oficina y dijo, gracias doña Celia, hoy he cambiado de pensamiento y estoy dispuesto a seguir luchando por mi familia. Cosas, tal vez como unas anécdotas, como ejemplo, nomás estoy dejando. También es importante reconocer y mencionar gracias a la gestión, gracias al acompañamiento, reconozco la labor de la autoridad comunitaria. Hablo de alcalde auxiliar y cocodes. Ellos hacen un trabajo adhonorio. Como un servicio a la patria, como un servicio a la comunidad, ellos identifican las necesidades, luego ellos deben de cumplir con las legalidades, al traer las solicitudes respaldadas con acta, es el trabajo de ellos y trabajamos durante cuatro años. Quiero reconocer y decir que gracias a la paciencia, a la voluntad de ese espíritu de servicio, de trabajo, han logrado grandes satisfacciones, han visto hoy calles, aulas, techados y muchos proyectos más que sin duda quedará grabada en la mente y en el corazón de cada uno de ellos como logros importantes para su comunidad. Así que, alcaldesas y alcaldes auxiliares y cocodes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por confiar en nosotros y creemos que hicimos el mayor esfuerzo para alcanzar estos resultados que hoy se reflejan a través de ese cambio que hoy hemos presentado en estos cuatro años. Me permito también agradecer sin distinción alguna por recibir muestras de ánimo y agradecimientos también que quizás sean escasos, pero también quiero reconocer esas palabras de ánimo y también quiero decir esos señalamientos y críticas porque estoy consciente que al estar en un puesto público somos sujetos prácticamente a ser cuestionados y realmente esto no me delitó sino al contrario nos fue fortaleciendo para ir haciendo un mejor trabajo. También quiero decirles a las autoridades que hoy van a tomar posesión a nuestro nuevo alcalde Don Reyes Patal y a su consejo municipal desearles todo el éxito acompañados por supuesto de Dios para que puedan cumplir con las metas que se puedan trazar mi deseo para ellos de todo corazón que se cumplan realmente esos propósitos en esta proyección social que ellos tienen. Yo he manifestado en varias ocasiones y hoy vuelvo a decir los señores y señoras el compromiso no solo es del alcalde el compromiso de llevar a Patsum a un sendero de desarrollo de un sendero fructífero con éxito no solo va a ser tarea de nuestro nuevo alcalde. Yo quiero pedirles que dejemos a un lado a veces las diferencias a veces las filosofías ideologías distintas tenemos que tener un mismo espíritu un mismo corazón de tal manera que nos unamos solo así podemos hacer cambios importantes quiero decirles que muchas veces estando fuera estando desde aquí ver para el edificio municipal uno cree que ahí hay todo el dinero del mundo no señores el dinero es escaso hay 55 mil habitantes con un presupuesto bastante limitado entonces tenemos que ir comprendiendo y entendiendo esto de tal manera que podamos unificar pensamientos criterios esfuerzos y de esa manera logramos caminar a la par de nuestras autoridades y lograr esos objetivos satisfactoriamente entonces en esta mañana yo quiero definitivamente decirles señoras y señores y también a la autoridad entrante hoy nosotros vamos a entregar el cargo hicimos el mayor esfuerzo estamos conscientes que en algún momento tuvimos algún error en algún momento alguna cuestión que tal vez estuvo fuera de nuestras manos pero déjenme decirles que dejamos lo mejor de nosotros en estos cuatro años de gobierno así que que Dios les bendiga y que todos ustedes puedan tener éxitos a la par de nuestra autoridad y como lo he hecho en varias ocasiones yo como un ciudadano también me presto para apoyar sin el fin de perjudicar este gobierno como lo que a nosotros nos pasó en estos cuatro años hubieron algunas cuestiones quizás nos afectaron en su momento pero yo tengo el espíritu de decir hay que apoyar a nuestra nueva autoridad que Dios les bendiga que Dios nos acompañe a todos y de verdad ha sido un honor trabajar con ustedes luchar por el desarrollo de nuestro municipio y lo que hicimos Dios conoce nuestro corazón Dios conoce nuestra mente que lo hicimos de todo corazón pueblo de Patsún muchas gracias por acompañar muchas gracias por creer y muchas gracias por estar aquí en esta mañana que Dios les bendiga y si Dios permite nos saludamos por ahí en otra ocasión muchas gracias que Dios les bendiga han sido las palabras del distinguido ciudadano Mardoqueo Cancach Sacach prosiguiendo con nuestro programa tenemos a continuación del acuerdo de la lectura del acuerdo número 12 guión 2015 emanado del tribunal supremo electoral ruego a la persona encargada de darle lectura a este acuerdo en la cual queda plasmado el compromiso la responsabilidad que han asumido la nueva corporación que han asumido muy bien se ha desarrollado que han asumido de la escuela